Bendito, eterno y soberano. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Saludos a todos. Vamos a compartir esta palabra, este mensaje. Bendito Dios. Bendito Dios. Examinémonos el tiempo que estamos viviendo. Los años, los siglos, los cambios, el modernismo, todo lo que usted está viendo. Bendito el que vive para siempre. Bendito el Todopoderoso. Examine lo que realmente es útil. Lo que es necesario. Bendito Dios. Cuando usted examina y observa. Usted va al supermercado, va a las tiendas. Examina los mercados. Ve, examina la salud. Examina como el cambio, el clima, cosas que usted dice jamás había pensado que viviría esto. La realidad que no son los mismos tiempos de años pasados como los ochenta, los noventa, los setenta, los sesenta y más. Todo sigue muy acelerado. Y la realidad que los tiempos son muy distintos y diferentes. El estilo de vida, que antes se podía decir que era estable y duradero. Había mucha actividad física. Veía a la gente jugando afuera, en diversión. Ahora hay mucha aceleración en el estrés. Infartos. Y todo esto está afectando. Nido de juego, escenarios. Bendito Dios. Bendito Dios. Vemos los cambios. Vemos examinando. Cómo todo va cambiando. Es un proceso. Bendito Dios. Cuando usted estudia la palabra del Eterno. La presencia divina. Lo que pasó el pueblo de Israel en eso, don Shemot. Cuando usted examina. Cuando usted estudia las profecías bíblicas. Y entiende lo que el Santo bendito sea. Está hablando de vuestras vidas. Cuando nosotros hablamos del polvo. Del exilio. Lo que pasó el pueblo en la antigüedad. Es el mismo escenario. Que se está volviendo a vivir. Bendito Dios. Bendito que reina para siempre. Bendito el que reina. Hay que examinar las razones. Los tiempos. Lo que nos ha tocado. Bendito el Todopoderoso. Cuando observamos. Los ciclos. El tiempo. Examinamos el calendario. Las señales. Todo. Nos está indicando. El periodo. Lo que nos está tocando. Lo que nos está tocando. Vivir. Lo que nos está tocando. Bendito Dios. En este tiempo. La gente dice. Hay grandes misterios. Que están aumentando en la tierra. Y por qué. El hombre que desconoce. De la presencia divina. De la palabra del eterno. Lo ve como algo. Secreto. Oculto. Pero cuando se estudia. La palabra del eterno. La sagrada escritura. Desde el antiguo pasto. Hasta el nuevo pasto. No es un secreto. Todo. Está. Lo que pasa. Es que muchas veces. No examinamos los códigos. Gloria a Dios. Hay muchas cosas. Que se están manifestando. Tal vez no pueda hablar en este video. Con mucha libertad. Ustedes saben que me han borrado. Varios videos. Pero es tiempo. Dios se da. Bendito Dios. Es tiempo de examinarlo todo. Ay. Discúlpeme. Es tiempo. De examinarlo. Todito. Es tiempo de examinar. De abrir la Biblia. Y examinar. Porque la palabra de Dios. Es la revelación. Y tiene profundidades. Tiene profundidades. Tiene cosas grandes. Tiene cosas grandes y secretas. Para su pueblo. Hay muchas enseñanzas. gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay muchas cosas. Que están. Aún. Como nosotros decimos. A los secretos. Para el ojo. Humano. Pero está. Para su pueblo. para aquellos que le buscan para aquellos que le invocan para aquellos que entienden el propósito del Eterno tenemos que examinar todas las cosas bendito Dios aleluya hay que examinar todito hermano bendito Dios cuando nosotros examinamos es como abrir un cofre y encontrar sabiduría porque allí hay secretos hay mucha apertura a la ciencia mucha apertura a la ciencia lo que hemos visto no es nada comparado a lo porvenir el campo de la ciencia sigue muy acelerado y los avances producirán muchos cambios la tecnología ha sido en la historia de la humanidad transformaciones socioeconómicas y tecnología la calidad de la vida aún en los carros todo esto factor todo materialismo las fábricas todo esto bendito Dios vemos a través de los tiempos le pido un segundito un poquito de agua con gloria a Dios con poquito de agua tenga la ciencia con gloria a Dios bendito Dios vemos las sociedades todo lo que ha evolucionado y ha cambiado cosas que yo no puedo expresarla con libertad pero trato de tocarle un poquito ¿verdad? de poder ayudarle bendito Dios vemos muchos cambios en los siglos el cambio de la mujer la época todas las cosas todos los cambios precedentes todos los cambios socialistas todos los derechos todos los votos celebraciones todo lo que por épocas se viene manifestando desgracias ocurridas eventos pasados los maltratos las protestas y todas y todas estas cosas las marchas hemos visto el desarrollo de crecimiento mundial bendito Dios desde que pasó lo que se conoce bendito eterno lo que ya pasó en la segunda guerra vemos los cambios los cambios los cambios en una era donde ha cambiado muchas cosas todo lo que se mueve todos los cambios que hemos visto las transformaciones en las naciones estamos tocando puntos de que está visto a lo mejor parte de esto hemos visto lo que pasó años atrás en unos edificios que fue notorio lo que pasó bendito el que vive para siempre y trajo mucho dolor y aflicción a muchas familias bendito Dios todo lo que pasa lo que ha causado sufrimiento hemos visto el luto en avance y desastres naturales como si fueran hambre porque todas estas cosas vienen el mundo ignora muchas veces ignora en la tierra los cambios la furia del cambio climático la ola de calor que va a golpear y que ha golpeado desde el año 2003 muchas cosas que han pasado terremotos donde han muerto muchos y los que vienen estamos tocando eventos pasados eventos futuros la tierra se está conviviendo gloria a Dios los eventos que han pasado en en trenes los tsunamis que están golpeando y los que van a golpear vemos también cuando tocamos este punto perdonen los ruidos de la calle de eso yo no tengo control vamos a esperar que pase el ruidito la mano del hombre la mano del hombre la mano del hombre gloria a Dios como que la mano del hombre de que pase el ruido porque está fuerte gloria el que vive para siempre la lucha alabanza al cordero esto es así constante así que tengo que hacer fuerza y no tengo la garganta buena estoy haciendo fuerza alzando la voz yo creo que por todo esto durante el tiempo alzando la voz bendito Dios la mano del hombre haciendo fuerza en muchas áreas bendito Dios hay muchas cosas que son planes a diarios vemos oposiciones muchas oposiciones oremos por Israel oremos por las naciones pero oremos por Israel vemos resultados inesperados que usted se queda en la guardia observando como es posible como se practica como está permitido escuchamos la voz de un pueblo que se hace oír pero también es ignorado vemos los apoyos aparentemente bendito Dios es fuerte bendito el que reina para siempre hemos visto planes pasados eventos referéndum protestas presión internacional planes públicos ejecución de planes huracanes devastadores especialmente con unas categorías de una magnitud fuerte por años eventos que han pasado en lugares muy famosos por el público bendito Dios cosas amenazantes por otro lado el reencuentro de muchas cosas de desastres que afectan hemos visto golpes fuertes que ha estremecido y que han de estremecer fuertemente a la sociedad especialmente en el caso de la de la economía el desarrollo económico donde derrumbes gigantes afectan los bancos y trae complicaciones por otro lado vemos las plagas que afectan mundialmente el efecto que desde 2007 en muchos países empezó a golpear virus totalmente 2009 afectando por otro lado muchas enfermedades mundiales de la salud golpeando infecciones cosas que van a afectar el agua el alimento y va a haber escasez amenazando la salud es un panorama des desalentador triste lo que se promueve lo que se ve con sequías grandes con habitantes que van a ver perderlo todo que van a ver casos de emergencia de inundaciones marejadas fuertes muchas cosas escenarios que van a aturbar por otro lado hemos vivido muchos escenarios de terremoto ver los hermanos de Haití ver los hermanos de Japón ver en el año 2010 los hermanos de Haití pasando este fuerte terremoto por otro lado ver muchos lugares bajo amenaza por otro lado ver cosas que han pasado como el futuro y el oro se levanta una generación apasionada por el mesías por otro lado viene un despertar y mucha gente se ha refugiado en la palabra y déjeme decirle que el profeta Amos en aquel día yo levantaré la tienda caída de David Amos capítulo 9 verso 11 ese es el futuro de los eruditos bendito Dios toda aflicción se enjuagará lluvia como nunca el efecto que va a golpear y personas también con hambre y sed de la palabra piadosos que quieran servir al mesías hay muchas señales proféticas y hay una de las señales que habla que los padres contra los hijos los hijos contra los padres en lo absoluto esto es notorio y esto se hace ver en la actualidad y lo que falta muchas personas se van a quedar sin paga de su trabajo la bendición de la tierra va a disminuir muchos se quedarán sin trabajo los animales serán afectados también por falta de alimento de las utilidades además no habrá esa paz porque el adversario hará fuerza pero los que aman la palabra no hay tropiezo como dice el salmo 119 verso 165 bendito Dios no habrá ni siquiera paz para ella bendito Dios muchos van estar viajando para aquí para allá buscando escenarios precios económicos va a haber mucha inseguridad en las calles la gente va a tener temor a salir aún ir a las tiendas a comprar los precios van a ser tan elevados la época que va usted a vivir se llama época fuerte un periodo de económico mundialmente época de talones de dificultad y la biblia nos es solta y tenemos que seguir es fuerte los padecimientos muchos problemas van a agobiar muchos problemas van a agobiar cuando no hay para comprar ni para medicina ni nada bendito dios se le lucha es posible que usted esté escuchando las profecías los anuncios los avisos los tiempos las sazones los seres humanos algunos observan las señales proféticas otros no y hay un llamado a volvernos al eterno volvés hijo rebelde y sanaré vuestras rebeliones isaías capítulo 3 verso 22 tenemos que volvernos al eterno tenemos que retornar y vivir conforme a su palabra bendito dios hay que retornar a hay que volvernos a además la generación que se vive muchos han perdido la fe en el creador la confianza y cuando usted observa hay mucha falta de fe hay que pedirle señor ayúdanos a perseverar ayúdanos a mantenernos firmes en medio de tantos eventos dolorosos se espera un pronóstico de crisis mundial global en los mercados severos decretos hermano bendito el que vive para siempre y muchos no estamos cerrando nos va a ser algo devastador triste es evidente lo que estamos viendo por escenario y la única solución que tenemos como pueblo creyente es la rectificación volvernos al eterno humillarnos en el arrepentimiento y en la calma buscar examinar gloria a dios las consecuencias de los huracanes son consecuencias graves son sucesos dolorosos será el informe del tiempo que va a pasar en muchos lugares las enfermedades que van a golpear las nuevas plagas y pestes que se van a manifestar enfermedades perdidas de seres queridos de líderes enfermedades raras en las poblaciones enfermedades cerebrales del corazón y entre bares más son adversidades triunfos y decadencia bendito dios nuevo clima mucho estamos observando desde 2008 el nuevo clima de lo que se asocia con todo lo que va en contra de la paz donde no hay paz hay guerra hemos aprendido que lo que provoca los desastres mismo el profeta Mikeas habla de la clave ante la adversidad perdonen los ríos de la calle mucha música esto está el boroto pero una cosa mucho estorbo todo lo que pasa los cambios previos las razones la sequía los graves trastornos los países que se ven afectados un mundo público con hambre y sed una sequía mundial será terrible sequía el cambio climático el calentamiento global la negligencia de los hombres la manipulación con químicos perjudiciales y nada reciclable y sobre todo se va a culpar al atmosférico a la niña al famoso niño como dice la niña el fenómeno de la niña es lo que van a decir todos esos disturbios bendito dios ale lucha ahora bien la sequía son fuertemente los desastres todo lo que los medios utilizan o puedan callar realmente las sequías que están afectando afectando todas las áreas economía y muchas cosas y hemos pasado muchos eventos conflictos en administraciones mal administradas consecuencia de los conflictos cosas injustas bendito dios aleluya pero como podemos vencer hay que perseverar los flagelos el pecado la iniquidad necesitamos volvernos al eterno ya nos seguirán los eventos todo sigue avanzando y va muy acelerado hay que examinarlo lo que es ya fue y lo que será ya era así que lo que ha pasado en los próximos años todo esto seguirá abundando seguirá los inventos los descubrimientos los avances todo lo que se promueve se moverán líderes con malas inclinaciones bendito dios bendito dios la familia va a ser bien golpeada unjan a los niños clame por su familia levanten el tal una vez más va a querer crear la imagen perfecta que la mujer tiene que ser perfecta que el ser humano tiene que ser perfecto especialmente la mujer en lo espacial la luna será como el sol isaías 30 26 es decir que revela aquí después que la luz la luna sea como la luz del sol la luz el sol aumentará muchísimo claramente seguimos viendo el avance todos estos cambios todo lo que estamos viendo las personas no están preparadas para ser desplazadas en su trabajo muchos jóvenes traerán vergüenza a los ancianos escuchen mensajes la vida va a ser llena de estrés y competencia la ciencia como un caos en la tecnología aún en medio del modernismo aguas contaminadas y muchas muertes la gente dirá pero como es posible el agua es vital es un beneficio que necesitamos pero la ciencia está en caos las aguas están bien contaminadas mucha confusión habrá mucha confusión bendito Dios se han perdido los valores bendito Dios los años que restan son años duros pueblo duros y resultará muy difícil vivir serán años fuertes con señales con desenfreno con aumento considerado con globalización con asfixia de mercado es fuerte con inseguridad por eso hay que prepararse para el evento del arrebatamiento porque viene una agenda global pero ya la iglesia está en su posición allá arriba son tiempos devastadores el eterno golpeará y saia 59 verso 19 y vendrá el redentor de Sion es decir las aflicciones sean como río vendrá el redentor vienen cambios bruscos van a cambiar la cordura los conductos sanguíneos el corazón muchos se van a ver afectados del corazón bendito Dios bendito el que vive para siempre se va a atravesar el tiempo muy difícil pero el pueblo observa el acusador no descansa de acusar el pueblo pero el sabio se humilla reconoce en que ha decaído en que necesita la esperanza es vital y nuestra esperanza está en el eterno porque los árboles infértiles llevarán su fruto liguer a la vid y darán producto como dijo el profeta Joel capítulo 2 verso 12 y esta es una señal en medio en medio de las aflicciones del mundo que nos muestra la palabra es decir que cuando la tierra de Israel produzca fruto como es debido no hay señal más clara que la redención años de espinos el reloj profético avanza los tiempos los sazones estás observando bendito Dios estás mirando cómo se multiplica la iniquidad observemos los valores los cambios los hábitos y Esaú aborreció y se convirtió en monte de desolación y abandoné su heredad para los chacales en el desierto Malaquías 1 3 resulta que ahora casi no hay árboles pero dará en el desierto cedros acacias arrayanes olivo y pondré en él soledad cipreses pinos y bojes juntamente Isaías 41 19 ese es el futuro que habrá allí camino como está dicho habrá calzada y camino y será llamado camino de santidad como dijo el profeta Isaías capítulo 35 verso 8 todo ha sido profetizado sacarías profeta es aquí que el día del eterno viene y serán repartidos tus despojos reunidos todas las naciones para combatir con Jerusalén la ciudad será tomada será saqueada a las casas y sometida a las mujeres de la mitad de la ciudad irá al cautiverio más el resto del pueblo no será cortado en la ciudad y el eterno saldrá y combatirá con aquellas naciones como combatió en el día de la batalla y se afirmará sus pies en aquel día en el monte de los olivos de Jerusalén usted sigue estudiando la palabra y puede ver bendito Dios aleluya el futuro bendito Dios mientras seguimos de frente observemos las parábolas bíblicas observemos como ha crecido donde muchos han venido al Mesías bendito Dios la venida del Mesías el arrebatamiento de la iglesia se cumplirá la iglesia se prepara hombre te diré lo que es bueno y solicita el eterno de ti únicamente hacer justicia amar y hacer bondad conducirte rescatadamente ante tu Dios Mique el eterno el eterno le dijo Abraham vete de tu tierra de tu familia de tu casa de tu padre y la tierra que yo te mostraré y te convertiré una gran nación y te bendeciré engrandeceré tu nombre una bendición bendeciré a aquellos que te bendigan y que maldigan te maldicirán todos los días de tu familia y te bendeciré a todos los días aquí apreciamos lo que el eterno le reveló al patriarca Abraham padre de la fe una gran abundancia de bendición y que el mismo proclamó la bendición bendito Dios pero también cuando usted lee la palabra Abraham se fue con el eterno le había mandado obedeció la palabra del eterno Abraham tomó a Sara y a Lot su hermano a Lot el hijo de su hermano tomó a su mujer Sara y a Lot el hijo de su hermano su sobrino todas sus riquezas que habían acumulado y las personas que habían reunido en Harán y se fueron en dirección a donde a la tierra de Canaán y llegaron hasta la tierra de Canaán en ese capítulo 12 verso 4 y 5 y aclaró Lot sobrino de Abraham hijo de su hermano bendito Dios y fue llevado Abraham como fue escrito en nombre de Abraham se le cambió Abraham se le añadió pues yo te he convertido en padre de multitud en Génesis 17 5 y cuando usted observa esa gran riqueza del eterno manifiesta en la ortografía después que Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Shegen hasta Planice de More ese entonces habitaba en la tierra el eterno y Abraham y su descendencia daré esta tierra y construyó un altar al eterno que apareció en la montaña de Betel y montó la tierra al oeste hacia que construyó el altar e invocó el eterno su nombre después Abraham prosiguió su marcha dirigiéndose hacia el sur Génesis capítulo 12 verso 6 y 9 y se observa el eterno que revela constantemente le guía le da unas ordenanzas y él hace la voluntad que el eterno cuando el señor te conduce te guía hay que obedecerle Miqueas 720 otorga la verdad de Abraham la bondad siendo así queda claro la intención del eterno provocar que Abraham sacara a reducir la gran virtud de la bondad y que pusiera en práctica solamente la bondad el amor el respeto la humillación es el viaje asombroso al salir como el pueblo del cautiverio en la antigüedad que aunque sabemos que estamos en tiempos difíciles en días duros la bondad tiene que ser vuestro emblema la humillación el arrepentimiento es necesario volvernos al eterno y dice que Abraham habitó en la tierra de Filisteo durante muchos años en ese capítulo 21 verso 33 y verso 34 observa la vida de Abraham era un hombre muy bondadoso que existía con una actitud donde en ese territorio había hambre en la tierra había hambre pero hubo días aleluya en esos días como está pasando en la actualidad en esos días había hambre en esa tierra Abraham e Isaac fue a mi leje al rey de los filisteos en Gerard Génesis 26 verso 1 y apreciamos que Isaac debía afrontar situaciones similares a las que tocó soportar su padre el mismo tiempo se advirtió sorprendentemente había hambre en la tierra además había hambre como en los días de Abraham y esto es el tiempo profético como el tiempo pasado estamos viviendo bendito Dios antes había únicamente abundancia ahora se ve la mano de hambruna antes de Abraham había sobrevivido el diluvio universal como castigo de la perversidad de las personas hoy en día la perversidad abunda y estamos como en los tiempos antiguos Sodoma y Gomorra hemos sido pesados en balanza hay que mantenerse fiel los hombres se fueron a la dirección como Sodoma mientras Abraham siguió el pie ante el eterno se adelantó obedeció y ese es el llamado el amor al eterno tenemos que retornar en medio de una sociedad de decadencia en medio de una sociedad que ha pasado fuertes golpes y los que vienen el ejemplo correcto hay que volverse a la oración a la humillación al púlpito a buscar en el altar en el aposento para que yo vea la lluvia de bendición y el haga llover sobre mi vida y acepte mis plegarias tengo que volver humillado hacia el maestro hacia rey de reyes humillarme ese es el modelo ideal Abraham nos enseña el patriarca el padre de la fe tenemos que conmovernos en compasión tenemos que examinar todo ese es el remedio definitivo que en medio de los dolores de parto por la venida del mesías porque vienen muchas enfermedades y crisis escuche palabras proféticas pero antes de eso veremos la bondad del eterno veremos al señor a favor de su pueblo y vamos a enfrentar desafíos pero la bondad en medio de todo hay que volvernos de vuestros flageros de la dureza del corazón de la iniquidad del pecado de todo lo que nos distrae de todo lo que nos desenfoca nos desalinea de vivir esa vida separada íntegra hay que hacer vanguardia hay que clamar hay que pedirle al señor que ponga a ser cobayado ángeles cobertura en medio que en medio de la hambruna que en medio del temor en medio de una economía en crisis una decadencia podamos ver el favor del señor en diferentes lugares porque en diferentes lugares va a ser fuerte lo que va a golpear esto es mundial bendito Dios y vamos a tener que decidir como vamos a comprar como vamos a ministrar porque se usa la palabra caótico para un golpe que afecta no va a haber mucha opción y ya lo estamos viendo y esa es la expresión hay que salir de la esclavitud pues Abraham ciertamente se convirtió en una nación poderosa la palabra a y o es una expresión ciertamente innecesaria y suficiente pues Abraham se convertiría en lo que alude en una expresión muy profunda bendito Dios en un ejemplo en un valor como en la antigüedad hermano el pueblo por completo los 400 años de raíz de esfuerzo de padecimiento y soportando aún el pueblo creyente sigue pasando y es necesario entender que los tiempos que vienen son tiempos difíciles bendito Dios tipo fuerte el desafío y el caos tiempo profético tiempo profético es este no malgaste si no tiene que malgastar no gaste si no tiene que gastar examinenlo todo y guarde Dios le bendiga este es el tiempo que nos ha tocado vivir pero Abraham nos dejó una enseñanza vivamos como justos vivamos como sabios y no nos comportemos como dice el salmo salmo 53 1 y salmo 14 1 alabados en nombre del Señor Dios te bendiga perdonen todos los ruidos que han habido mucha interrupción pero esperando que reciba de parte del Eterno esta palabra Dios les bendiga